Bienvenidos a mi canal Luis Fuentes Arcea DJ Junior Mix De Master Audio El Poder Absoluto El Poder Absoluto El Poder Absoluto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! You think you're making a name for yourself. Keep racing through my territory and I'll waste you and your reputation. Have a good day. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Anon se giant ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Units remain on Code 6 status until further notice. 3DELTA-18, request an update on your situation. 3DELTA-18, request an update on Code 6, causing me a lot of problems. 4DELTA-18, request an update on Code 6. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hey, what's going on? You're not interested? Hey, everyone needs a good... and I'm the best. Just meet me at Footy's Diner. Vaya, vaya... Un detalle haber venido... Al grano. Sé que intentas limpiar tu reputación. Para lograrlo vas a necesitar ayuda. Es por aquella carrera, la noche que te largaste. Hay algo que no me encaja. Yo estaba allí. Me pasé por la carrera a echar un vistazo. Todo el mundo hablaba de ti. Entonces salió Pasma de todas partes. Y el callejón se despejó. Te dejaron ir y luego lo desmantelaron tú. La cuestión es que el que conducía llevaba una placa en el cinturón. En resumen, los maderos tenían un soplo y tú cargaste con el muerto. Así de simple. Yo los vuelo a un kilómetro de distancia. Los mantendré ocupados. Pero también puedo enfrentarme a ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que... El genio lo ha averiguado todo. No podías dejar las cosas como estaban. Ganábamos pasta por un tubo. Tú limpiabas tu nombre. ¿Qué más querías? En fin. Las cosas han llegado más lejos de lo que yo esperaba. Así que voy a tener que venderte. ¡Señor Kroll! Vamos. No dejé que te llevaras mi dinero la primera vez. ¿Por qué iba a cambiar ahora? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Que iba a poner pasta para salvarte de este fracasado? ¿Y luego sentarme a ver cómo invadías mi territorio? ¡Ja, ja, ja, ja! La codicia siempre ha sido tu problema. Tienes mucho que aprender sobre la primera división. Esta ciudad es mía y ya va siendo hora de que desaparezcas. Es Klaus. Lleva este bug al garaje. La función ha terminado. Gracias. Gracias por cambiar de opinión. Soy un cazarrecompensas. Y siempre me pagan. Asegúrate de que sea así. Oye, odio cuando la gente dice te lo dije. Así que aquí va. Alguien de tu equipo andaba por allí aquella noche. Y su historia es diferente de la que me ha contado Darius. El tema es que ambas historias parecen encajar. Alguien sobornó a la pasma. Alguien te dejó escapar. Y alguien cambió las bolsas. Ahora sé quién es ese alguien. A Darius le gusta dirigir el cotarro. Pero hay algo que aún no sabe. Parte del trato con Kross es que yo corro contigo. ¿Podrás soportarlo? No eres el único que tiene cuentas pendientes. Ahora, larguémonos de aquí. Tenemos que ponernos al día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!